CINEMINADO Hemos 5 días, ¿no? Hemos de verlo. ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Te gustó también? ¿Algo? ¿Te gustó la situación o el ángel? De día de adentro que se acabó para gente y no fue con el agua, pero ahora... ¿Qué es? Ahora pienso que la haré. No me trataba de que era cuando se ha pasado algo. Además hay muy poca gente, y gente joven no hay prácticamente. ¿Cuánta gente vive aquí? Ahora aquí, yo creo que cuatro personas, de forma estable. Cuando viene la gente de turismo habrá sobre doce. ¿Cuánta gente vive aquí? Una botellarrera, de cuatro o cinco litros que se beban, sin auja, sin auja.